hola cómo están bienvenidos una vez más a este recorrido por prichos vamos a ver todo lo que hay para esta primavera comencemos lo primero que quiero mostrarles son estos dispensadores para poner el gel antibacterial como pueden ver están muy muy padres son en tono rosita con estas flores y hay de dos diseños diferentes aquí podemos ver también este es un destapador en forma de bicicleta muy bonito estos clips que traen estas macetas con cactus están hermosos tonos rosa y blanco estos son unos enfriadores en forma de mariposa también en esos tonos muy bonitos de este lado quiero que vean la variedad de vasitos y frascos o contenedores que hay obviamente todos en estos tonos bien primaverales la mayoría pues el rosita o el morado muchas flores y cactus vean muchos muchos frascos ya saben todo lo que van a ver aquí es por 20 pesos miren estos con su popote y estos otros portabelas en tono rosa y moradito también se ven muy muy bonitos y como pueden ver están estos diseños de flores que les digo muy bonitos vean chequen los de macetita bien bien primaverales muy hermosos que se ven estos como para poner azúcar café no sé el chocomil cualquier cosa de la cocina pues quedan aquí muy bien estos de aquí abajo quiero que vean también son como un tipo vasito trae para ponerles aquí su popote estos me gustaron mucho son de vidrio y el tono rosa está muy hermoso aquí tenemos a un lado el salero y pimentero el paquetito de 2 por 20 pesitos el tono de rosa está muy bonito es un rosa clarito me gustó mucho aquí hay también de estas cubetas o botes también hay platos en este diseño que también está muy bonito y aquí abajo estas bolitas o bolas no sé creo que se llama topiario están hermosos también por 20 pesos están de buen tamaño se me me gustaría como para poner en una bandeja o charola decorativa hay en tres diseños este es el segundo y ahorita por aquí les voy a mostrar el tercer diseño la verdad es que están muy padres vean este es el otro diseño como de hojita más cerradita más bonito también tienen ya varios huevitos de estos de pascua para los peques para que se tengan un ratito vean estos paquetes son a 20 pesos también estas mínimas setitas vean qué bonitas están estoy segura que en cualquier rinconcito de tu casa lucen hermosas todavía encontré de estos frasquitos también el amarillo que tiene un huevito ahí pintado y el rosa que tiene un conejito nada más sabía estos dos igual y en otro prichos que te quede a ti cerca puedas encontrar más estos otros frasquitos que traen una florecita vean están muy bonitos igualmente para la cocina para que guardes tus especias o cualquier cosa están muy prácticos son herméticos y están de buen tamaño aquí abajo estos otros aleritos de vaca vean qué bonito de buen tamaño y estos para poner los palillos en forma de flor está bonito inclusive hasta solito creo que se va a ver bonito están muy padres vean aquí hay más de estas macetas que les mostraba y más cosas aquí para que los más pequeños de la casa se diviertan y pinten estos conejitos y huevitos aquí adentro también encontré estas macetas son muy bonitas hay de diferentes diseños traen flores en estos tonos en estos tonos vean estos son más anaranjadas y estas que son como unas canastitas en forma de como de pollito y conejito para poner ahí como que los huevitos no sé o dulces están muy bonitas estos de aquí abajo son bolsitas y aquí más detalles para que se entretengan los niños todo esto es en prichos en plaza las américas como pueden ver si tenía buen surtido esta ocasión aquí abajo pueden ver más mínimas setitas vean estas qué bonitas están me gustaron las rosas rojas y de este lado más cosas gran variedad de alcancías como pueden ver esta otra es una cajita como tipo loncherita no sé para poner sándwich o guardar cualquier cosita de los peques aquí más dispensadores para el gel antibacterial vean estos mini frasquitos son como que portabela no sé algo así están muy padres en tornasol y aquí gran variedad de cuadros para poner las fotografías ya saben aquí las velas también pueden encontrar variedad este es un spray para aromatizar nuestra casa de las moraditas ya también hay ahí de la banda y de este lado más cositas este cinta o corrector de estos que son en forma como de cintilla vean libretitas este es un cabrero que dice eres hermosa todas ustedes chicas son hermosas aquí más monederos de esta colección creo que se llama así eres hermosa algo así llena de luz no sé pero vean qué cositas tan bonitas hay mucha variedad también aquí encontré esto que es para el baño para los cepillos de dientes y el dispensador para el jabón estas cintas métricas que también se me hace buen precio es un paquetito con tres aquí hay más estos dispensadores este es el otro diseño que les decía este trae unas letras el otro es de flores aquí hay imanes que también se ven muy padres estos son colgantes en forma de nube con estos tonos morados que se están usando demasiado aquí hay más cositas como pueden ver todo está muy muy bonito y pues lo mejor el precio de verdad que en estas tiendas podemos encontrar cosas muy muy buenas y baratas de cosas de cosas de cocina papelería decoración el baño hogar cocina bueno hasta para las mascotas puedes encontrar aquí encontrar aquí hay más de papelería acuarelas cintas por aquí me encontré este muy solito es como una canastita y bueno aquí hay más de papelería como estos mini marcadores como marcatextos están muy padres y además huelen riquísimo huelen a frutas y pues vean aquí tenemos libretas stickers plumones tijeras bueno cúter aquí me encontré este también de cactus vean esto está también muy padre todavía hay varias cositas de esta colección así que pues dense su vuelta más o menos vayan viendo qué es lo que hay aquí tenemos más cositas de la colección que ya les había mostrado en el vídeo anterior de prichos que todavía hay bastantes cositas algunas de ellas les digo que ya están en 15 pesos y pues bueno para que aprovechen también me encontré por aquí estos otros platitos como para el cereal en estos diseños vean este otro con estas letras se ven bonitos aquí hay pues este es un destapador en forma de estrella la jabonera en forma de la hoja aquí hay pues más cositas de esta colección vean qué bonitas están estos son más protectores como para los cables del cargador del teléfono vean este otro letrerito que dice eres magia y aquí de este lado vean qué bonito me encontré estos guantes súper primaverales con estos tonos hermosos estas toallitas para manos para cocina están bien padres en varios diseños pero este fue mi favorito está muy muy bonito y pues bueno hay para escoger para todos los gustos y bueno también por ahí tenían en cajas estos que están aquí viendo que es como de madera no sé si es portavasos pero están muy padres todavía no lo sacaban pero me lo encontré por ahí bien guardado en una caja está muy muy bonita están muy bonita y estas que también están bonitas son gomas aquí hay más almohaditas estas están muy bonitas también por ahí había unas alitas de mariposa y estos cuadros que venían en dos diseños están muy muy bonitos rápidamente nos vamos a Walmart porque vi estas casitas también son de madera vean están muy padres estas cuestan 129 pesos y están estos dos modelos se me hicieron muy muy bonitas así que quise mostrárselas también hay más huevitos aquí para pintar vean qué padres a veces se los piden en la escuela etcétera para entretener a nuestros peques vean aquí hay más estos kits para pintar como les digo estos letreros me encantaron dicen hope y vean qué bonitos con las orejitas de conejo estos cuestan 129 pesos les recuerdo esto es Walmart vean estos otros huevos y aquí estos son para moldes para hacer moldes de huevo cuestan 30 pesos aquí hay más moldes y estos botecitos con pintura que traen huevitos para que los pintes y para que pintes también la maceta está están muy padres las orejitas de conejo a 69 pesos en varios modelos con lentejuela súper brillante y aquí pueden ver pues más cortadores más huevos de pascua y vean esos contenedores de conejito 199 súper bonitos hasta un pulpo había ahí y tiburones todo esto es Walmart miren 85 pesos este paquete de huevitos y 59 pesos los de colores de arriba de verdad que si hay bastante también encontré estos vasos a 99 pesos están hermosos traen como bolitas de colores se ven súper súper padres aquí hay más moldes de silicón en forma de Mickey Minnie Mouse estos otros frasquitos que también son de Mickey Mouse estos cuestan 69 pesos y vean ya también están poniendo para verano estas albercas les muestro rápidamente lo que hay de jardín y quiero mostrarles estos todos vean qué bonito está este tiene un precio de 6490 y mide y mide 3 metros por 3 metros y trae esta malla se me hace súper bonito para todas ustedes que tengan patios grandes ya la muestran así con la salita súper padre me encantó y también hay más macetas colgantes como estas ahí les pueden ver sus precios están hermosas vean las moradas todas estas son colgantes el helecho con su cadena negra está muy padre también aquí abajo hay más un poco más pequeñas estos mini cactus macetas negras muy bonitos miren estas blancas 139 aquí tenemos estas orquídeas más macetas de piña 159 vean hay mucha mucha variedad en plantitas artificiales macetas todas están muy muy bonitas vean esta gris con sus patitas 249 estos elefantes dorados 229 muy buen tamaño estos otros jarrones y aquí un poquito más de cocina y bueno hay de todo y con esto cierro este recorrido espero les sirva y les haya gustado nos vemos muy pronto chao y